Extra, urgente Que Colorado rechace al patriota Acumulará más apoyo republicano Ya que la historia confederada de los demócratas No demuestra cosas buenas, dice Rube Presidente del Partido Republicano de Colorado, dice El caucus en Colorado podría realizarse Gingrich advierte que la decisión de la Corte Suprema de Colorado Podría ser desastrosa para Estados Unidos Comenzamos el bloque informativo en Extra News Rube dice que el fallo de Colorado contra el patriota Solo energizará a su base y alimentará las cifras de la decisión De 4-3 de la Corte Suprema del Estado de Colorado Totalmente demócrata Que excluye al patriota de la boleta electoral de 2024 Citando la cláusula de la insurrección de la 14ª enmienda Solo servirá para ayudar al patriota A obtener más apoyo republicano Dijo el ex asesor de Bush, Carl Rube, a un medio Rube sugirió que la medida será una mina de oro Para recaudación de fondos para el presidente patriota Y al mismo tiempo atraerá a republicanos Que pueden o no ya estar apoyando la candidatura del patriota Sirve para animar a los partidarios del patriota Y darle al presidente patriota La oportunidad de recaudar más dinero De personas que de repente Se van a enojar por lo que está pasando Dijo en un medio Esto no parece justo No parece apropiado Y la respuesta será aumentar las cifras del presidente patriota Rube citó una encuesta del Times Que muestra que el 45% de los estadounidenses Cree que las acciones legales contra el patriota Tienen motivaciones políticas Y la mitad cree que cometió hechos graves Rube, sin embargo, señaló que el 50% está compuesto Por un 93% de demócratas Mientras que alrededor de cuatro quintas partes De los republicanos Estaban incluidos en la cifra anterior Así que entre los republicanos Esto le dará al presidente patriota Un gran salto Rube añadió que los demócratas Ahora corren el riesgo De parecer totalmente negativos Citando a una serie De ex legisladores demócratas Para quienes la cláusula de insurrección Que descalifica a quienes cometieron O alentaron la rebelión contra Estados Unidos Podría haber sido igualmente prohibida En sus cargos El nombre principal Era el expresidente confederado Alexander Hamilton Stephens Un demócrata de Georgia Que fue elegido miembro de la Cámara de Representantes De Estados Unidos Después de que terminó la pugna civil Stephens renunció después De casi una década en la Cámara Para finalmente convertirse En gobernador de Georgia Rube contó Como el partido demócrata Ganó la mayoría En la Cámara de Representantes En 1874 Por primera vez Desde antes de la pugna En parte eligiendo A 51 exoficiales militares confederados O individuos Que habían servido En el gobierno sesionista De Jefferson Davis Ellos en realidad Se habían involucrado En una insurrección Y rebelión contra el gobierno Dijo señalando Que el partido republicano Habría retenido Una amplia mayoría En la Cámara Si la cláusula de insurrección Se hubiera aplicado Contra esos legisladores También señaló Que algunos ex confederados Fueron en realidad Elogiados Por presidentes posteriores Como John F. Kennedy Que elogió El perfil de coraje Del ex senador Luisis Lamar Demócrata de Mississippi Por su voto en contra De la ley de plata Libre Blanc Allison Rube dijo Que Lamar Quien más tarde Fue nominado A la Corte Suprema Por el expresidente Gruber Glebeland Había sido oficial Del ejército confederado Y miembro De la legislatura Separatista De Richmond Y sin embargo John Kennedy Dijo que este hombre Es un ejemplo Y dado el tono De hoy Habríamos dicho ¿Sabes qué? A este tipo No se le debería permitir Ocupar un cargo público Ni aparecer En una boleta electoral El ex representante Jason Jaffetz Republicano por Utah También se hizo eco De algunos de los comentarios De Roe Invitando a los demócratas A seguir adelante Y seguir pisando Su propia historia Sigues diciendo Y diciéndonos Que los republicanos Y el patriota Van a usar su poder Para perseguir A sus oponentes políticos Y sin embargo Eso es lo que está haciendo Joey afirmó Siguen diciéndole A la gente Que ya sabes La economía será peor Pero ¿Sabes qué? La economía es peor Bajo Joey Siguen diciendo Que el patriota Comenzaría pugnas ¿Y qué pasó Bajo Joey? Fue mucho peor Jaffetz dijo Que es igualmente irónico Que los demócratas Afirmen Que están salvando La democracia Al prohibir De manera antidemocrática A los candidatos De la oposición En las elecciones presidenciales Están haciendo más Para ayudar Al partido republicano Que cualquier cosa Que los republicanos Pudieran hacer Por sí solos De otro lado Si se mantiene El fallo De la corte suprema De Colorado Que excluye Al patriota De la boleta estatal El partido republicano De Colorado Pasará al caucus Dijo a un medio David Williams Presidente del partido Republicano De Colorado En su aparición En un medio Williams Explica Que si se mantiene El fallo De la corte suprema De Colorado Ante todo Apelaremos A la corte suprema De los Estados Unidos Y no tomaremos Ninguna decisión Hasta que hayan Intervenido en esto Pero si se mantiene Si logran sacar Al patriota De la boleta electoral Entonces Le pediremos A la secretaria De estado La demócrata Jenna Grisgolf Que no envíe boletas Probablemente Nos ignorará Porque es una demócrata Hiperpartidista Por derecho propio Y luego Ignoraremos Los resultados De las primarias Y luego Elegiremos A nuestros Delegados Nacionales A través De un sistema De caucus En una convención Estatal Williams Añade que hasta ahora Ningún candidato Republicano Detrás del presidente Patriota En las encuestas Se ha puesto En contacto Con él Para cancelar Las primarias Creo que todo el mundo Está esperando A ver que pasa Firmó Legalmente Podemos hacer esto Es solo una cuestión De que yo pida permiso Al comité nacional Republicano Que no creo que tenga Problemas para obtener Dada la naturaleza Histórica Y sin precedentes De esta decisión De otro lado El expresidente Republicano De la cámara Y colaborador De un medio Neil Gingrich Cree que la decisión De la corte suprema De colorado De excluir Al patriota De las elecciones Podría ser desastrosa Para Estados Unidos El patriota No se refería Solo a las elecciones Del 2024 Cuando apareció En un medio Sino A todo el futuro De las elecciones Debido al caso Creo que esto Es potencialmente Catastrófico Dijo Un millón 360 mil Habitantes De colorado Votaron por el patriota En las últimas elecciones Cuatro abogados Quieren impedir Que aparezcan las urnas Y eso significa Básicamente Que por cada 340 mil habitantes De colorado Que votaron Por el patriota Un abogado Los está impidiendo Ese es un nivel De arrogancia Del establishment Que no es sostenible El último gran esfuerzo Como este Fue el de los 10 estados Que se negaron A incluir A Braham Lincoln En la boleta Electoral En 1860 Dijo El exportavoz El pueblo estadounidense Reprodujera Reprodujera un clip Del vicegobernador De Texas Dan Patrick Diciendo que Texas Podría mantener A Joe Fuera de la boleta Electoral De 2024 Por como ha manejado La frontera Al ver Lo que pasó En Colorado Esta noche Laura Me hace pensar Excepto que creemos En la democracia En Texas Tal vez deberíamos Sacar a Joe De la boleta Electoral En Texas Por permitir Que 8 millones De personas Crucen la frontera Desde que es Administrador Alterando Nuestro estado Mucho más Que cualquier cosa Que nadie Haya hecho En la historia Reciente Dijo Patrick En un videoclip Que reprodujeron Esta noche A lo que Gingrich Estuvo de acuerdo Quiero decir Miren Lo que ha pasado En Estados Unidos Con esta frontera Abierta Eso en sí mismo Es su propio tipo De insurrección Contra la soberanía Contra el estado De derecho Entonces ¿No es esta Una reacción natural Si este es el presidente Que sientan? Dijo el anfitrión Sí Dijo el expresidente Mire La política de migración De Joe Que conduce A los extranjeros Es un desastre Y es deliberada Existe una política Deliberada En la frontera Para maximizar El número de personas Que entran La máxima etapa Será que la izquierda Exija Que se les permita votar Aunque estén aquí Irregularmente Se puede ver Todo el proceso Dijo Y es por eso Que creo Que nos estamos Acercando riesgosamente A una confrontación Realmente genuina Distinta De la naturaleza Misma de Estados Unidos También dijo Que cree Que la Casa Blanca Y los demócratas Quieren provocar Disturbios civiles Antes de las elecciones Del 2024 Creo que lo que Escuchaste anoche Del contingente De Texas Les dice Que este sigue siendo Un país Donde los estados Tienen enormes niveles De libertad Y si vamos a entrar En una verdadera Pugna Demoledora Y prolongada Lo cual sería Una locura Permítame enfatizarlo El patriota No perdió El tiempo En responder Después de que La Corte Suprema De Colorado Dictaminó 4-3 Para eliminarlo De la boleta electoral De 2024 Citando La cláusula De insurrección De la decimocuarta enmienda Varios expertos legales Han hablado sobre el fallo Y lo que podría significar Para el país Este país Es un polvorín Y este tribunal Simplemente Le está arrojando cerillas Para las personas Que dicen Que están tratando De proteger la democracia Esta es sin duda La opinión Más antidemocrática Que he visto en mi vida Dijo el profesor De la facultad De derecho Y experto Constitucional Jonathan Turley De la facultad De derecho Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias